Los invitamos a esta hora al debate y la pregunta que hacemos a través de nuestras redes sociales es ¿Cree usted que los atentados terroristas en Boston pueden o no obstaculizar el trámite de la reforma migratoria en los Estados Unidos? Respóndanos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, son las cuentas del equipo periodístico del programa La Noche. Hace unas horas el senador demócrata por Nueva Jersey, Robert Menéndez, le concedió una entrevista exclusiva al programa La Noche en la que explicó los beneficios y riesgos de la reforma migratoria que sigue su trámite en el Congreso estadounidense. Menéndez confía en que el llamado Grupo de los Ocho consiga las mayorías necesarias para la aprobación de la iniciativa. El congresista culpa a un sector del Partido Republicano por tratar de introducir lo que él llama píldoras venenosas contra la reforma y de utilizar el atentado terrorista en Boston de hace una semana para crear un ambiente negativo en medio del debate. Saludamos a esta hora a Robert Menéndez, es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Senador Menéndez, bienvenido al programa La Noche. Un placer estar con ustedes. Senador, usted ha impulsado la iniciativa de reforma migratoria integral, iniciativa que parece estar en jaque luego de los ataques terroristas que se registraron en Boston, puesto que los que se oponen al proyecto de ley afirman que personas como los hermanos Tarnaev pueden aprovechar el sistema legal de Estados Unidos para ingresar al país a hacer daño. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que esos miembros que han promovido ese punto de vista son personas que siempre han estado opuestos a la reforma migratoria. La realidad es que creo que si vinieran 10 ángeles desde arriba diciendo que la ley que proponemos nosotros de una reforma migratoria integral es la mejor para los Estados Unidos, que ellos dijeran que no. Siempre han sido personas en oposición a cualquier reforma migratoria y creo que están acudiendo a este argumento y lo que pasó en Boston como una forma de tratar de descarrilar el esfuerzo. Pero al contrario, yo creo, como he dicho, que la seguridad de los Estados Unidos se promueve mejor si actualmente sabemos quién está aquí en busca del sueño americano. En contrario, aquí quizás está aquí para hacerle daño. La razón que conocimos de estos dos hermanos rápidamente, una vez que fueron identificados, es porque estuvieron registrados por el proceso inmigratorio. Si tengo 11 millones de personas en el país que están indocumentados, no sé quién está aquí. Así que mejor registrarlo e ir por un reviso de su pasado para asegurar que no han tenido ningún delito en este país o en el país de donde vinieron para asegurar que están aquí para buscar el sueño americano. Y si existe algún defecto en el proceso en el cual le damos visas a personas de otros países para venir aquí como residente permanente o para visitar, la reforma es actualmente la oportunidad de corregir cualquier deficiencia. Así que yo creo que al contrario, la reforma es necesaria para asegurar la seguridad de los Estados Unidos. Senador, ¿quiere decir entonces que es diferente la situación, por ejemplo, de estos dos hermanos de origen Chechen, uno que tenía residencia, el otro ya la ciudadanía, a los cientos de inmigrantes que están luchando por ingresar de forma legal a los Estados Unidos por hacer parte del sistema del Estado? Yo creo que hay una gran diferencia. Primero de todo, sin duda, la gran, gran parte de esos 11 millones simplemente están aquí para trabajar, para poder ayudar a sus familias, para realizar el sueño de libertad económica y prosperidad. Y la mejor forma de asegurar que ese es el propósito por el cual están aquí y es diciéndole, ven, regístrate con el gobierno, pasa por un reviso de tus precedentes en este país para asegurar que no tienes ningún expediente criminal y entonces estás registrado y tienes una oportunidad de trabajar y viajar reconociendo con quién eres y tendrás tu oportunidad de ganarte la residencia permanencia y después la ciudadanía de los Estados Unidos. Las visitas de personas de otros países o las visas migratorias que se dan de los Estados Unidos en nuestros consos en otros países, ese sistema de reviso, si hace falta arreglarlo, no tiene que haber nada con conseguir una vía a la legalización y a la ciudadanía de esos que están aquí en el país. Y sabemos desde el 11 de septiembre cualquier defecto que existe en ese sistema, así que no tenemos que tener el momento de reforma inmigratoria como la vía en la cual uno dice, algunos de los senadores de esto dicen que hay que parar cualquier reforma por lo que pasó en Boston. Al contrario, ese es el momento de usar el proceso de reforma para asegurar mejor la seguridad de los Estados Unidos. Sin embargo, Senador Menéndez, estos senadores republicanos han hecho una campaña que está impactando a la opinión pública que está en un momento favorable para recibir la aprobación de la reforma migratoria integral. Si se ha identificado que los que han ingresado a Estados Unidos a cometer acciones violentas son inmigrantes del otro lado del mundo con razones ideológicas, razones religiosas, ¿tendrían que pagar los latinos? ¿Tendrían que pagar justos por pecadores? Bueno, espero que no, pero hay que ser sinceros. ¿Quiénes son los senadores que están usando la tragedia de Boston como una vía de descarribar la reforma migratoria? Son republicanos. Son el senador Grassley, son el senador Session, son el senador de Kentucky, el senador Paul. En fin, los únicos que están usando este mensaje de que no debemos proceder con la reforma migratoria por la tragedia de Boston son los republicanos, pero son las mismas voces que hace tiempo, desde antes que hubiera la tragedia en Boston, que han dicho no a cualquier reforma. Así que vamos a seguir impulsando la reforma migratoria integral. Yo creo que vamos a tener suficiente capacidad y habilidad de un grupo bipartidario que acordamos a la ley como está escrita en este momento, de que creo que podemos conseguir el apoyo de nuestros colegas y que vamos a seguir haciendo los argumentos que la seguridad del país mejor se preserva por una reforma migratoria integral que dejar el sistema como existe hoy en día. ¿Cree usted, senador Menéndez, que ha dicho que este proceso de la reforma migratoria va a ser largo, pueda seguir siendo dilatado aún más por este grupo de senadores republicanos que se oponen a la reforma? Yo creo que no. Yo creo que el presidente del Comité Judicial, el senador Lehi, ha hecho bien claro de que es su posición que vamos a proceder. Va a haber el proceso legislativo en el comité donde se pueden ofrecer enmiendas donde los puntos de vista de estos senadores tendrán su momento, irán a votos y entonces después de ese proceso de enmiendas pues al final habrá un voto para reportar la ley al pleno del Senado. Creo que ese voto lo vamos a ganar y entonces irá al Senado donde empieza el proceso de nuevo donde hay debate sobre la ley donde hay oportunidades de enmiendas donde vamos a tener que combatir las enmiendas de píldoras venenosas como le digo yo al esfuerzo que queremos lograr y conseguir el voto, lo que esperamos sea un voto bipartidario porque sí tenemos, hay estos voces que digan de senadores republicanos en oposición, hay otros senadores como el senador McCain el senador Lindsey Graham el senador Marco Rubio que están en favor de la reforma y esperamos que ellos puedan convencer a alguno de sus colegas republicanos de unirse con la gran mayoría de senadores demócratas para impulsar la ley pasarlo por el Senado y tratar de dar un impulso en la Cámara de Representantes antes de que vaya el presidente. Y en estos acuerdos bipartidistas senador Menéndez yo quiero que le expliquemos a los hispanos que nos están escuchando porque muchos están diciendo que podría ser esta reforma migratoria peor que la situación actual que ya tienen puesto que regularizarse no es obtener la ciudadanía. No, al contrario es la única vía a poder no solamente tener un estatus legal pero tener una vía a la ciudadanía no existe tal vía en este momento para los 11 millones así que la primera cosa que hacemos una vez que la ley pasa es decir ven regístrate con el gobierno ir por un reviso de tus antecedentes para asegurar que no tienes un historial criminal. Si pasas ese reviso pues entonces pagas una multa de 500 dólares tienes un permiso de trabajo legalmente en el país tienes un permiso de poder salir del país a visitar tu país nativo donde muchas personas no han visto a su familia por años y si mantienes durante los próximos 10 años el mismo tipo de conducta no tener ningún delito criminal pagar tus impuestos aprender un inglés es elementar pues entonces te puedes hacer residente permanente y una vez que eres residente permanente a los 3 años en lugar de esperar 5 años como existe en la ley hoy en día tienes que esperar 5 años después de ser residente permanente al contrario lo vamos a reducir a 3 años así que la realidad es que esta es la única vía de no estar en la oscuridad de no ser exploitado de actualmente no tener el temor que va a ser deportado de poder quedarte en este país de poder trabajar legalmente en este país de poder viajar y ganarte tu oportunidad de ser de ciudadano americano una oportunidad que no existe abajo de la ley como hoy en día se mantiene y una oportunidad que aunque estuvieran afuera del país esperando de venir a los Estados Unidos si no tienen un familiar norteamericano que lo está reclamando no tuvieran ni una vía a este proceso y si estuvieran afuera del país y si tuvieran alguien que lo pudiera reclamar un ciudadano americano pues entonces estuvieran esperando de 10 a 20 años antes de poder venir así que en todos los sentidos esta vía de reforma migratoria integral es la mejor oportunidad para los indocumentados es la mejor oportunidad para salir de la oscuridad es la mejor oportunidad de tener un estatus legal la mejor oportunidad de poder trabajar viajar la mejor oportunidad a la ciudadanía y la mejor oportunidad de preservar la reunificación familiar de la asustación